Bueno, miren, la vida a todos los que dedicamos a esto nos dispara muchas cosas, ¿no? O un gran futuro, barro, maravilloso, o si no tener que seguir zarpando de abajo como siempre. Para eso hay un líder en todo esto que es el señor Roberto Capablanca. No se olviden que estuvo en el show el mediodía también. Roberto Capablanca en Buenos Aires fue mi ídolo, porque en toda la noche de Argentina, sobre todo en la capital federal, los Capablanca eran los máximos, los máximos que podía ver. Y me lo encontré acá. Y tuve el gran placer de invitarlo a que venga a trabajar al show el mediodía. Estuve en el show el mediodía, marcó una época, es fárbaro. Porque él en carnaval decía muchas cosas que eran impropias para aquella época. No llegaba a decir ni dejen de joder. Se dan cuenta ustedes, ¿no? Pero para aquella época era una insinuación tremenda, tremenda. Entonces, ¿qué pasó? En el show el mediodía decía, no, Capablanca, no, ¿cómo no vamos a traer Capablanca? Entonces tengo una idea, lo traemos a Capablanca, que es gran figura, le tapamos la boca y no puede decir nada. Entonces Capablanca trabajaba con nosotros con la boca tapada. Y hacía todas señas y todo, hasta que no se le decía, ¡esto! ¡Eso decía el show! ¡Fantástico, fantástico, fantástico! Una maravilla, una maravilla. Y además tengo un recuerdo muy lindo con Roberto. Porque en un carnaval, yo salí 16 años haciendo carnaval, ¿no? Solamente como número suelto. Y tuve un año con salir con Roberto Capablanca. Y tenemos el récord, eso era Artura Ola, Madera, toda esa gente nos representaba. 21 espectáculos, 21 tablados en un día hicimos nosotros. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos al otro día a las 4 de la mañana. Lógicamente, había tablado que hacíamos 4 minutos y nos bajábamos, ¿no? Pero ahí está, ese es el riesgo que tenemos nosotros con él. Capablanca, te queremos, te adoramos, te respetamos profundamente. Y a la vez decimos que eres un verdadero genio. ¡Gracias!